Música Que bonita lo que siente con poquita alegrada Que me diera tan besito porque no lo enamoraba Música Cuando me da que a bailar no te cuida lo que es que pasa Mira los bailes para pasar a la barcelona y dejarla para adecuar Cuando me da que a bailar no te cuida lo que es que pasa Que pasa y mata que cante por el soño agresante Música 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 ¡Gracias!